Y es aquí una nueva campaña, lo que significa un montón de gemas gratis. Familia, se ven a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver varias noticias que están saliendo dentro del juego. Primero que nada, las gemitas, el bonus de cuenta atrás del nuevo mundo de Go Rush, del cual son hasta el último día antes de la salida del mundo, hasta el día 30. Ojito, ese día tienen menos tiempo, o sea, es el día 30, desde las 9 de la mañana, hasta las 10 de la noche. Entonces, para que estén al pendiente ese día, porque las 50 gemitas se les pueden ir. Pero sí, en total son 350 gemas por esto, pero aparte también tenemos 30 gemas extras en misiones diarias. Ojito, dice misiones diarias, pero por alguna razón no están apareciendo, y también por alguna razón dice, puedes completar hasta 7 cada día, eso quiere decir que serían 210 por día, no creo, supongo que es 1 por día, es decir, 30 por día, serían 210 gemas en los 7 días. Pero como dije, por desgracia, el día de hoy parece que no está apareciendo, bueno, por lo menos yo cuando me metí, no apareció la misión, entonces, ni idea qué habrá pasado con eso, tal vez sea un bug simplemente, esperemos que el día de mañana ya no se aparezca. O igual es que no está en misiones y simplemente haces tu duelo de rush y listo. Pero según uno de los comentarios que puse, me dijo, ella hizo un duelo de rush y no me dieron esas 30 gemas, ¿qué pasó ahí? Entonces, inferiré que sí es un error. Y sí, digo, casi siempre esto de misiones diarias aparece en las misiones precisamente. Entonces, supondré que sí es un pequeño error, esperemos que ya a partir de mañana aparezcan, pero entonces serían nada más 180 gemitas en lugar de 210 extras. Pero sí, de todas maneras, se agradece. Lo malo es que para muchos va a ser un poco difícil porque tienen que jugar un duelito. Lo malo es que pueden meterse sin ningún deck en particular y nada más estrellarse con monstruos débiles y listo, perder rápido. Ganar esas 30 gemas lo más rápido posible. Pero bueno, esas gemas aparte de las gemas que nos van a dar por la salida del nuevo mundo, que serán otras mil gemas. Pero bueno, ya cuando salga del nuevo mundo ya veremos qué onda. Lo que sí está curioso también es que aquí en la notificación dice habrá una bonificación de cuenta atrás para celebrar la incorporación del nuevo mundo, pero aparte pronto habrá disponible un nuevo formato de duelo. Ahora, la primera vez que lo leí dije, ah, pues supongo que se refería a los rush confusiones, pero está raro que lo diga así tal cual, un nuevo formato. O sea, cuando salió rush, ahí sí, pues es un nuevo formato, por lo tanto se entiende. Pero ya go rush, pues es exactamente el mismo formato de rush, nada más que en este mundo ya implementarán las opciones y listo. Pero sí, no entiendo muy bien a qué se refiere. Y también, esto es un anuncio no necesariamente de rush, digo, yo sé que el mundo es de go rush, pero no necesariamente tiene que salir de rush, ya que pues la campaña en sí es para, pues las gemas son para todo el juego, no es para nada más el mundo de rush. Entonces, podría ser incluso para algo de speed. ¿Será que al fin se viene el formato GOAT? ¿El formato clásico de DL? Esperemos que sea algo chido y que no sea nada más un error, que no haya sido que el becario simplemente copió y pegó el mismo bonus de cuenta atrás del año pasado, porque ahí sí tiene mucho sentido que dijera un nuevo formato de duelo. Pero sí, esperemos que no haya sido ese copia y pega. Y antes de pasar a lo siguiente, también quería mencionar que, pues ya aparece la hora en la que va a empezar el mantenimiento del nuevo mundo. Es a las 10 de la noche, una hora antes de lo que normalmente empieza. Y sí, era lo que esperaba, porque ya hoy en día, cuando quieren agrandar los mantenimientos, alargarlos, realmente lo hacen desde antes, en lugar de, como antes lo hacían, que sea después del alargamiento. Entonces, lo más probable es que cuando se anuncie, va a durar 3 horas y media, que va a durar hasta la 1 y media de la noche, con la posibilidad de que se alargue un poquillo más. Digo, casi siempre se alarga también un poquito más de lo que dice. Pero bueno, esperemos que este no, ya que fusiones ya están dentro del juego en realidad, aunque eran en otro formato, pero es para que aguanten lo mismo. Ya lo único sería la UI, que si desde antes, si desde que se actualiza el juego, ya la implementan, pues ya no tienen que preocuparse por eso tampoco. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ese día. Vale, todas maneras, otra cosa que quería mencionar es que en las noticias del día de hoy salió un aviso de mantenimiento de tienda. Entonces, digo, no necesariamente el mantenimiento de tienda quiere decir que va a salir algo nuevo en la tienda, pero muchas veces que ha habido mantenimiento de tienda, ha salido un nuevo producto. Por lo tanto, muchos tienen la especulación de que podría salir algo chido. Pero sí, todas maneras, recuerdo, sí ha habido veces en las que ha habido mantenimiento de tienda y no ha salido nada, y como se viene un nuevo mundo, yo pues entiendo que quieran hacer el máximo de mantenimientos para poder preparar todo antes de la salida del nuevo mundo. Entonces sí, simplemente tómenlo con un granito de sal, pero sí, que estén preparados para ver si en las filtraciones de mañana tenemos algo. Ya saben, suscríbanse y activen el botón de la campanita para no perderse la notificación apenas tengamos noticias de esto. Y bueno, nada más para agregar, quería mencionar lo de la Copa KC, el deck ganador de la Copa KC. Como siempre, no está 100% confirmado, de hecho ni siquiera encontré el Twitter de la persona que quedó en primer lugar, pero bueno, esto es media hora antes de que terminara, siempre puede haber movimientos, pero aquí como tenemos una amplia diferencia de puntos, 10.000 puntitos, ahora sí la veo mucho más difícil. La última vez que lo mencioné, creo que nada más había una diferencia como de 3.000 o 5.000, no estoy muy seguro. Y al final sí lograron superar esa diferencia en tan solo media hora. Pero bueno, para que tengan en cuenta nada más que puede ser que el campeón sea, ya sea un Lirulusk, ya sea Playmaker, es el de Dark Fluid, y el primer lugar, que es el que vamos a ver ahorita, el deck que vamos a ver, el de Lickhan, con un deck de Rockets. Como dije, tomen esto también con un granito de sal, porque no he confirmado, no encontré la fuente, pero pareciera que este es el deck que usó el campeón. Y sí, la verdad es que se ve lo estándar de Rockets, simplemente. Las 3 cartas que usan, limitadas a 3, son el Evenero, ya que el Red Ice puede tirar al Blue Ice al cementerio, para poderse invocar en la especial, y ya con eso tiene la oscuridad y luz. También otro 3 es el de Plata, para poderse quitar algo del extra deck del oponente. Generalmente se usa anti Lirulusk, para quitarle al que ataca directamente, el que protege, y la última es el Rapid Trigger, ya que se puede buscar con el Double Trigger, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Algunos juegan una, otros juegan dos copias, ahí dependría de cada quien. Pero sí, casi todas las cartas tienen una sola copia, incluso siguen usando Lancea, para que no se puedan desterrar esas cartas. Esto más que nada, creo que es para los Time Thiefs también, para que no se pueda mover el monstruo. Y las tres copias de este otro, que también se puede invocar sin sacrificar, si no mal recuerdo. Vale, y les enseño el extra deck, que es lo que nos hace falta. Varios enlaces, dos, también por la habilidad, y también porque, por ejemplo, este, el último monstruo, nos facilita muchísimo activar el efecto del plateado. Simplemente se activa el efecto, al seleccionar a este güey, ya puede activar el efecto, para poder quitarse una carta del extra deck oponente. Entonces sí, muy bien, interesante el deck del campeón, pero bueno, si vemos un poco más de variedad al final. Creo que lo que más me sorprendió, es ver tantos Playmakers, ¿eh? Ojito, que no necesariamente, tiene que ser Dark Fluid, también podría ser, el deck de Dark Race, con las Sky Striker. Podría ser, pero bueno, ya vamos a saber, exactamente, qué decks son, muy pronto, tal vez hoy en la noche, tal vez mañana por la noche, ya que estén, los datos, de la copa KC. Ahí los veremos en el top 100. Pero bueno familia, esas son todas las noticias que tenemos por el momento, espero les haya gustado este videíto, si fue así, no olviden dejarle su like, no pueden muchísimo nada más con eso, y también, aquí estarán viendo otro videíto, que YouTube les recomienda, yo les recomiendo el otro abajo, que son filtraciones, las últimas filtraciones que habíamos tenido. Ahora sí, me despido familia, nos vemos la próxima, bye.